Sigamos amigos. Atención que el Partido Socialista y sus socios pretenden ilegalizar cualquier organización que ellos consideren que es fascista. Miren lo que dice la noticia. El gobierno se abre a regular por ley la disolución de organizaciones que considere fascista. El gobierno de Pedro Sánchez se abre ahora a regular por ley la disolución de organizaciones que considere fascista. Así lo apunta en una respuesta parlamentaria escrita a Esquerra Republicana en el Congreso de los Diputados. Según el contenido de la misma a la que ha tenido acceso o que diario. El diputado independentista de Esquerra Republicana francés Mar Álvaro Vidal preguntó al Ejecutivo Socialista qué acciones piensa llevar a cabo el gobierno español para evitar las actividades públicas de enaltecimiento del fascismo por parte de asociaciones o personas a título individual. Y así mismo Álvaro Vidal instó al gobierno a indicar cómo justificar en otros países que la Unión Europea que ha sufrido dictadura fascista esté explícitamente prohibido y penado a hacer apología o difundir esta ideología. Y en cambio en el seno del Estado español ni siquiera sea objeto de amonestación. Ante ello el Ejecutivo ha contestado que a diferencia de esos países de la Unión Europea como es el caso de la República Federal Alemana nuestra Constitución como ha recordado el Tribunal Constitucional no es militante por lo que existe una proscripción genérica de ninguna ideología. Pero bueno, es que lo que le falta a este desquerro republicano es decir sí, la Unión Europea prohíbe la apología del fascismo pero también del comunismo. O sea, sí, también del comunismo. Y si el fascismo fue malo, malísimo, es que el comunismo ha sido la peste del siglo XXI. Bueno, más de 125 millones de asesinatos se ha hecho el comunismo. Pero lo que está claro, señor Dalmau, es lo siguiente, que se abre la veda. Porque cualquier cosa, para Pedro Sánchez, es que claro, hay que explicarlo, para Pedro Sánchez, para los comunistas, para la izquierda, para los bildotarras y para los golpistas, cualquiera que se oponga a ellos es fascismo. Por lo tanto, la socialdemocracia sería fascismo, el Partido Popular sería fascismo, Vox sería superfascismo y luego, pues sí, habría organizaciones que tendrían ideología fascista, pero ellos eso lo van a aplicar a un todo. A todo aquel que se oponga lo van a ilegalizar. Eso sí, a los comunistas le van a hacer rienda suelta para que hagan apología de su miserable ideología. Además es que no conocen tampoco la ley que ellos pretenden incluso cambiarla. Porque la ley 6 del 2002 especifica clarísimamente que los partidos políticos que cumplan con la ley no pueden ser ilegalizados, que únicamente podrán ser ilegalizados aquellos que sean condenados o a través de un tribunal de justicia. Luego, entonces no hay una ley ideológica que por denominarlo fascista, claro, ya quisieran hasta fusilarnos en cualquier lado, entre comillas digo lo de fusilarnos, porque en el fondo de todo ello lo que quieren es acabar como una checa España. Pero el problema de la ley es que lo especifica clarísimamente en su artículo 10, la ley de partidos políticos, que no podrán ser ilegalizados nada más que a través de un tribunal de justicia o a través de una sentencia. ¿Pero qué es lo que ha pasado con la ley de partidos políticos? Pues que sí se disolvió Herri Batasuna, por terrorista, por terrorista, se disolvió Herri Batasuna y todos los partidos que nacieron a raíz de Herri Batasuna, porque eran el mismo brazo político de un brazo armado de ETA. Y también se disolvió el Partido Comunista Revolucionario, porque era el brazo político del grapo. Y hubo sentencia, y nuestros tribunales funcionaron, no una ley ideológica que dice quién es fascista y quién no es fascista, porque por esa regla instauran y ustedes directamente la checa y acabamos antes.